Es una política que venimos desarrollando desde el primer día de gobierno. Son cerca de 800.000 escrituras pendientes para familia bonaerense que tienen la casa, pero no tienen el título. No tener el título causa un montón de inconvenientes y te priva de posibilidades también. Entonces, lo que resolvimos en una decisión, obviamente, acompañada y sugerida por el Ministerio de Justicia, por la escribanía de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es suministrar esas escrituras de manera gratuita. Eso no se podría hacer sin el apoyo, sin la ayuda de los intendentes, porque obviamente es un trabajo muy de campo, muy de territorio, porque hay que rebuscar cada situación en concreto y ver qué es lo que falta. Lo hacemos de manera gratuita, de forma tal que aquel que no tiene recursos para pagar un escribano o para hacer los trámites que tenga que hacer en la plata, etc., poder suministrarlo. Estamos haciendo este proceso de regularización, ya están concluidas 700.000, hoy estamos haciendo 1.500 más y en estos días vamos a estar concluyendo otro tanto en otras secciones electorales y así vamos a ir avanzando sin pausa durante todo este año.